El sexto vértice de la gran misión vivienda Venezuela es entregar las casas totalmente equipadas con sus muebles, su cama. Pero entre todos, entre todas, entre todos. Por ejemplo, aquí en esta Villajade, por ejemplo, atención pues, no podemos construir la mentalidad de un pueblo dependiente. Dame, 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 y te doy, te doy, no, vamos, 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 hagamos, 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 entre todos, todos, todos. No pide, 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 y espera, 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 ¿qué pueblo es ese? No, el pueblo que necesitamos es un pueblo activo, constructivo, trabajador, creativo. Esa es mi respuesta, Willy Vargas. Don Willy, vamos a hacerlo entre todos, Willy.